Bien, volvemos con todos ustedes aquí al estadio Miguel Grau del Callao con la gratísima compañía en la cabina, le hemos dicho, de don Sergio Margariana. Don Sergio, siempre es un gusto, ¿cómo está? Bueno, el gusto es mío de acompañarlos y compartir una tarde de fútbol. Una tarde de fútbol en donde minutos antes está partiendo Matute, ¿no? Sí, sí, quiero ver también ese partido, tratando de ver todo lo que uno puede, ¿no? Ya como lo hablábamos, con ese agradable gusto del tema de la selección, ¿no? Ya empieza el nervio de la eliminatoria, que sabemos lo que es, lo empezamos a sentir desde ahora. En tanto de en cuanto hay que empezar a imaginarse la alineación y empezar a saber cómo están los muchachos. Esta semana pegué una repasada para hablar con cada uno de los que están en el exterior. Y también visualizar todos los del medio interno, ¿no? De manera tal de tener, a la hora de convocar, tener la mejor información, ¿no? Titín, viene a hablar con mi profesor. Así es, don Sergio, un gusto estar con nosotros. Pero el universo se ha comenzado a ser amplio, ¿no? De alguna manera. Recién lo hablábamos fuera del micrófono, ¿no? De que no es lo mismo... La visión que hoy tenemos no es la misma de hace un año, ¿no? Definitivamente. Hoy tenemos, este... Mira, el otro día empecé a preparar la lista de 50. ¿Qué 50? Hay que presentar una lista a la FIFA antes de empezar la eliminatoria. No sé si un mes antes... Hay que presentar una lista de 50. Y hice una lista y me dio 57. No, claro, eso no sucedía hace un año. El universo que está bastante amplio, sí, por suerte, ¿no? Qué bueno. Estamos justo revisando el resumen del partido. No, 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 no ¡Gracias!